¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ganadora por Knockout Técnico en el primer rap! ¡Para la Tecnadora Argentina, la Imbatida, va ahora, Gabriela... ¡Gosoribue! ¡El reconocimiento para la gente! ¡Más fácil! Bien amigos, seguimos compartiendo la noche del bolsillo. Ya vienen más peleas con varios aficionados y luego siempre ven con las peleas del arco de noche. Muchas gracias.